2. 2. 2. 3. 4. 5. ¿Qué querías, Petty? ¡Ah, la es real! ¡Ah! ¡Ah, la es real! ¡Ah, la es real! ¡Bravo! ¡Ah, quiero más! ¡Ah, Rika! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Imponente. Gracias. Me encantó. No dejan de sorprendernos. Me parece que la primera vez que estuvieron fue como un golpe de energía. Era la primera vez que lo veíamos en este escenario. Y fue divino lo que vimos. Y esta vez fue increíble. Escucharon acá a mi amigo Peti. Trajeron a los músicos. El último músico que llegó. Acá quedamos todos. No podíamos creer. Bueno, nada. Me encantó lo que vi. Los vestuarios. Algunos repetidos de la otra vez. Pero le agregaron como esto. No sé. Me gustó mucho. Las líneas. Los cruces. Todas las cosas que a mí me encanta ver. Las vi todas. Así que me quedo sin palabras. Gracias. Gracias, gracias. Son un grupo increíble. Gracias. Buenas noches. Gracias.